en este vídeo yo te voy a enseñar a cómo poder jugar con tus amigos a diamantes pipas es muy sencillo lo primero que vamos a hacer va a ser entrar al juego como ven van a crear una cuenta van a jugar como invitado vale lo que van a hacer muy sencillo para la sección que dice en línea en la parte inferior derecha y luego aquí le van a aparecer todos los mapas o salas que están se encuentran disponibles ustedes lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo con su amigo y ingresar a la misma sala para que está en la misma sala simple ustedes pueden crear una sala pero les pide algo porque yo lo hago y no me deja creo que pide ser como tener algunos requisitos o tener como la versión premium o algo así pero lo más sencillo lo más sensato más rápido es buscar la misma sala con tu amigo por ejemplo ponerse de acuerdo en una sala por ejemplo la 1 2 3 4 que busque la sala aquí 1 2 3 4 y le de a join ingresar y así de simple solamente buscan una sala en conjunto y ya podrían ingresar a una sala para jugar a diamantes pipas como ven aquí ya estoy y ingresé me aparece un anuncio los típicos anuncios esto pero aquí le damos la flechita para que sea más rápido y esperamos a la equis y ahí está le salimos del anuncio y como ven ahí está hay jugadores y si le damos la sección de player en la parte inferior izquierda podemos ver los jugadores que se encuentran en la sala únicamente ahora vamos a salir de aquí vamos a darle a nuestro blanco y ahí y ya podríamos jugar con nuestros amigos sin ningún problema solamente tienen que buscar una sala que se encuentre disponible para jugar ponerse de acuerdo y ingresar rápidamente para jugar con con sus amigos vamos a ver si echamos uno cortado alguien por acá mira vamos a hacer una técnica una técnica y y y y se fue sencillo 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 aquí otro 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 oh yo ya pero así de simple es poder jugar con sus amigos a diamantes pipas si tienen más dudas dejan un comentario en este vídeo o nuestro sitio oficial trucotecno.com y trucosapps.com voy a hallar el último buena 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 ahí oh oh se me cayó el volante así simple y y y y